¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video hermanitos En el día de hoy, como pudieron ver en el título y miniatura de este video Les voy a estar enseñando otro Lincoln Town Car 1991 De igual manera es la versión Signature Series Y pues bueno, como ya sabemos traen motor 4.6 de 210 caballos más o menos Y transmisión automática y pues bueno, como podemos ver es del mismo color que el que les estuve enseñando en el video anterior Pero prácticamente este es un cucho que está, pues digamos prácticamente de agencia O está como de agencia, tiene 107 mil kilómetros Y pues ya desde aquí, desde el video que están viendo ahorita Podemos ver que está en excelentes condiciones Prácticamente como les digo es como si lo estuviéramos viendo saliendo de la agencia este coche La verdad es que no tiene ningún raspón, ningún golpe Su pintura como pueden ver está totalmente brillosita, parejita como debe de ser Y pues bueno, como ya les había comentado en el video de Lincoln Estos miden aproximadamente 5 metros y medio Motor 4.6 automático 212 caballos según ficha técnica Y pues la única diferencia que hay de este al que les estuve enseñando Pues como pueden ver es el trato Y el color de los interiores que ahorita lo van a estar viendo Pero pues ya como lo pueden ver por fuera la verdad es que está impecable No tiene ningún responcito ni nada Como pueden ver aquí tiene sus cromos también en excelente estado Este creo que no traía el otro Lincoln Y pues aquí si los encontramos los dos Vean sus faros también están intactos, están como nuevos, no están nada opacos ni nada Este trae sus loguitos aquí como podemos ver en cromo Y de igual manera este si trae su emblemita en la que viene siendo la parrilla Que pues siento yo que le da un toque muchísimo más elegante Y pues muchísimo más de la época como podemos ver La verdad es que se ve un loguito muy muy bonito Aquí les falta lo que viene siendo el emblema de Lincoln Pero bueno pues eso nada más es cuestión de conseguirlo Y como pueden ver la parrilla también está en excelente estado Vean ese cromo No tiene ningún raspón ni nada de lo que viene siendo la parrilla Ninguna despostillada y tampoco pues se está botando Que es lo que luego les llega a pasar Y pues como les digo la fascia está intacta No trae golpes ni aquí ni allá Y sus lips como pueden ver O sus molduras de la parte de abajo están todas negritas No están ni resecas ni nada Trae sus rines originales de panal como pueden ver Con sus cuatro tapas obviamente Y pues como podemos ver trae sus llantitas Con lo que viene siendo su línea blanca Como debe de llevarlo o como lo llevaba de agencia En aquella época es un rin 15 ya se la saben de aluminio Y pues vean la verdad es que están en muy buen estado también Ninguno está reparado, ninguno está doblado Como es bueno como es de esperarse ¿no? Aquí tenemos los loguitos de Town Car Igual en cromo Sus tiras en la parte de aquí o sus molduras Hasta la parte de ahí atrás igual cromadas Y pues vean Las puertas no están como les digo nada bolladas ni nada Pues el reflejo se ve parejito hasta la parte de atrás Y pues miren Sus espejitos cromados Obviamente los dos originales Y trae su cierre centralizado aquí con los botoncitos Que bueno ya se la saben El código viene en la parte de las bisagras de la cajuela Y pues con estos dos botones cierra Y ya metiendo la combinación abre Y según yo también hay una combinación para abrir la cajuela desde aquí Y como pueden ver pues ahí están sus espejitos muy bonitos Digo un poco chiquitos para el tamaño del coche Pero pues ahí están Y pues obviamente por la época Y el lujo del coche Encontramos cromos en todo lo que viene siendo los marcos de las ventanas Los marcos de las manijas Los marcos de aquí del código Obviamente los espejos Y mostramos aquí su fileteado en color rojito O en un color como vino o rojo quemado Porque bueno ahorita ya lo van a estar viendo por dentro Traemos la antena que en este caso es eléctrica Ahorita no funciona porque está un poco doblada Como que se quedó atorada Pero esto es cuando nosotros quitábamos el switch O apagamos el coche Automáticamente bajaba lo que viene siendo la antena Y se guardaba La verdad es que era un detalle bastante elegante de la época Y pues vean que bonito está por acá atrás amigos Como les digo Tampoco acá atrás tiene ni golpes aquí ni acá Y pues trae lo que viene siendo Su moldurita bien negrita Bien, bien, bien mantenida Lo que viene siendo la calavera también Como las pueden ver Tanto la central como la de los lados Está en excelente estado No están ni estrelladas No están golpeadas Este cromo la verdad es que está intacto Como pueden ver Miren, o sea el acrílico La verdad es que pareciera que está nuevecito Mis amigos, la verdad es que Como les digo es un coche que está en excelente estado Aquí les hace falta lo que viene siendo el emblema de Lincoln Y pues como podemos ver Encontramos el de Town Car También en cromo Vean lo que bonito está Y un detalle muy bonito que lo traen todos estos coches Es este emblema aquí incrustado en la calavera Como pueden ver no está No es una estampa Eso sí es como tal un logo Y pues vean que bonito se ve mis amigos Le da un toque Pues más elegante Más caro lo que viene siendo el coche Y miren En esta parte de aquí Es para abrir lo que viene siendo la cajuela Nosotros levantamos aquí Y metemos la llave Y pues ya una vez que abre Este, volvemos a cerrar lo que viene siendo nuestro emblema Pero hasta en esos mínimos detalles Se fijaba lo que era la marca Como pueden ver pues no No se nota que ahí está la chapa Recordemos que hay varios coches Que lo traen ya Este Digamos integrado a la calavera Como por ejemplo los Jetta Los A3 Traen aquí lo que viene siendo la entrada de la llave Pero pues en este caso está oculta En lo que viene siendo el emblemita Como les digo Vean ahí está Obviamente pues funcionando perfecto Es un emblemita de la agencia De donde salió este coche Y pues vean Toda la línea la verdad es que está En excelente estado Vamos a pasar a lo que viene siendo el interior Obviamente tenemos desempañador trasero En esta parte de aquí Y un detalle que me gusta mucho de estos coches Es esta ventana tipo limusina Que como pueden ver en este caso está polarizadita Pero vean que bonito se ve Y aquí está lo que les digo Que es la versión Signature Series Y pues como pueden ver La verdad es que si la ventana se ve muy chida así En la parte de atrás le da un toque de elegancia Y pues vamos a la parte del interior Como pueden ver Está en excelente estado Ahí trae lo que viene siendo los logos En la piel Y se ven muy muy bonitos Tenemos la sombrerera Sus dos bocinas ahí Y pues vean el estado Mis amigos El color también muy bonito Es como un rojo quemado El cielo no da colgado Como pueden ver Lo que es la La lamparita está en excelente estado Funcionando obviamente Y pues vean Sus cinturones de seguridad Para la parte de atrás Y digo Las asientos están intactos Mis amigos Tres descansabrazos Aquí también Como ya se los dije en el video El otro Lincoln Town Car Aquí yo le hubiera puesto un portavasos Pero bueno Es también un Un descansabrazos Pues no está nada mal Y como pueden ver Trae sus jaladeras Sus tapitas cromadas Aquí Esto también es para darle Ese toque de estética Porque En la parte de aquí abajo Lleva el tornillo Entonces pues si lo dejaran Así se vería feo ¿No? Y pues lo que hicieron Fue hacer una moldurita Con cromos De igual manera Y pues al color del coche Aquí podemos ver Lo que viene siendo Su imitación Costura en el vinil de la puerta En esta parte de aquí Que es velour Muy muy suavecito Como ya sabemos Que es el velour ¿No? Los que hemos tenido estos coches Descansabrazos Y como pueden ver Ahí está El loguito De Lincoln también Imitación madera En esta parte de aquí Manija cromada Como pueden ver O jaladera Como le gusten llamar En cromo Su botón para bajar Y subir Lo que son los vidrios Como podemos ver Y de igual manera Imitación madera Cromo Y en esta parte de aquí Sus ceniceros Mis amigos Que en este caso Aquí nos hace falta El encendedor De hecho creo que está En la guantera Hace rato lo vi Este entonces Pues no sería cuestión De ponerle aquí Su encendedor Y como les digo Trae su cenicero Porque bueno Recordemos que Por lo general En aquella época La gente que traía Estos coches Fumaba mucho Entonces pues Les ponían ese detalle Del cenicero Como pueden ver Aquí también tenemos Sus jaladeras O sus agarraderas Con su costurita blanca Como podemos ver ahí Sus molduritas Con cromo Y vinil En esta parte de aquí Y pues digo La verdad es que Es un coche Bastante amplio Como ya sabemos Los marquis Y este tipo de coches Son así De amplios Precisamente Para que pues El dueño O el jefe de la empresa Vaya Con la mejor comodidad posible Y pues vean El estado del cielo Como Como no está Ni colgado No está quemado Por algún cigarro O así La verdad es que Está intacto Mis amigos Este para la parte De enfrente Encontramos con Los asientos Individuales Sus dos descansabrazos Y pues en la parte De atrás De igual manera Es un asiento Corrido Y su descansabrazo En la parte central Tenemos aquí Su revistero De este lado Y su revistero De este otro lado Como pueden ver Tenemos iluminación En esa parte De ahí abajo Para cuando abrimos Las puertas De este lado también Y el detalle De la ventana Que yo les decía Mis amigos Como pueden ver Si nosotros Nos sentáramos aquí Se vería como Una ventanita De una limusina Vean De este lado Está polarizada Este Trae lo que viene Haciendo aquí De hecho Se alcanza a ver El polarizado Pero bueno La verdad es que Es un toque Muy muy bonito Estas piezas de aquí Generalmente Siempre son en plástico Y pues digamos Que los de Lincoln Cuidaron ese mínimo Detalle también Aquí creo que Se alcanza a ver Tiene como Pues sí Están forradas en tela Supongo que también Es velor Obviamente Por la calidad Del coche Pero vean La verdad es que Se ve muy muy bonito No es el típico plástico Solo lo hubieran puesto Así Pero no Le pusieron lo que viene Haciendo El velor O la tela Que sea esta La verdad es que Se ve muy bien Su sonido también Es algo que destaca Bastante Se escucha muy muy bonito Traemos aquí Su percha Para colgar Lo que vienen siendo Los trajes O el saco O la camisa Sus agarraderas Para lo que vienen siendo Los dos ocupantes De atrás Del lado Del copiloto también Y pues de este lado No ¿Por qué? Porque generalmente El conductor Pues tiene el punto de agarre Que es el volante Generalmente siempre El conductor va Digamos apoyado Del volante Pero vean que momento Se ve el tablero Mis amigos Obviamente no está partido Ni nada Déjenme ir para la puerta De enfrente Y como pueden ver De este lado También tiene su cenicero Y su encendedor Su botón para bajar Y subir los vidrios Cromo Jaladera Cromada obviamente Y estas tapitas Mis amigos Que bueno Son de otro color Supongo que estas se las consiguen De otro coche Si alguien por ahí Las tiene Del color de este Que es como este vinito Aquí en Toluca O cerca de Toluca Déjenme aquí en los comentarios Si es que las tienen Al igual que las jaladeras De ahí Porque hay que estarlas consiguiendo Las vamos a estar consiguiendo En este color Para que quede todo el coche Completito Supongo que en algún momento Se las cambiaran Y pues obviamente Como es de esperarse Trae sus vidrios originales Vean Ahí se alcanza a ver Y de este lado también Junto con sus estampas Como pueden ver Esta es la estampa Que nos indica Del seguro de niños Que en la puerta de atrás Si trae Y pues en frente Fáricamente es lo mismo Mis amigos Tenemos el vinil Con su imitación de costura Velura en esta parte de aquí Y la bocina también Que esta es la Digamos que es la bocina frontal Este Traemos tela En esta parte de aquí Tela como de alfombra La verdad es que muy muy bien Que este es el Digamos que es como donde Tiene más contacto los pies Precisamente para que no se desgasten Su lamparito obviamente ahí Y lo que viene siendo De este lado Tenemos una guanterita Como pueden ver Bastante padre Bastante Bien oculta O bien Como se puede decir Es como bastante bien integrada Lo que viene siendo la puerta Es un espacio La verdad es que bastante útil Y Como pueden ver También viene forradita en tela No se alcanza a apreciar bien Pero viene forradita en tela La verdad es que se ve muy muy bien Y pues vean Toda la botonera de este lado Del conductor Bastante padre Lo que viene siendo El control para los espejos El control para cerrar Para Este Bloquear O Desbloquear Lo que son las ventanas O los controles traseros Y pues bueno Los controles de las cuatro ventanas El control de los seguros Lo encontramos aquí Y este es el joystick Para hacer por enfrente Por atrás O Este Subir y bajar Lo que viene siendo el asiento Y estos son para lo que viene siendo El soporte lumbar Obviamente traemos dos memorias Que supongo que Bueno más bien Para la época pues ya es bastante Traíamos dos memorias De hecho yo ya traer memoria En el asiento Pues si Si es este Algo ya más Más moderno Siento yo Y pues de igual manera Encontramos su jaladera En cromo Imitación madera Y lo que viene siendo el ribete O esta parte de aquí Cromado Su jaladera Para cuando te subes Ya de ahí cierra la puerta Ya como les digo Pues son de otro color Nada más hay que conseguir Las del mismo color Y junto con sus tapitas Para que todo quede Del mismo color Como pueden ver Ahí estoy prendiendo El foquito Que esto es para lo que viene siendo Cuando tienes abierta la puerta Y pues vean el tablero Mis amigos Vean el trato que tiene El coche en general Como les digo El tablero sigue siendo Del mismo color Ahí encontramos Lo que viene siendo El grabado De Town Car Como pueden ver Su imitación madera Todo esto en cromo Y esta línea de aquí En negro Aquí tenemos Lo que viene siendo El defroster O lo que viene siendo El desempañador trasero Como les dije Este trae desempañador trasero Y de este lado El botón Para abrir la puerta De lo que viene siendo La gasolina Porque Este lo trae Eléctrico Mis amigos El seguro Entonces hay que botarlo Desde aquí Y pues ya cuando se bota El seguro de la gasolina Este aquí Encontramos lo que viene siendo Todos los controles Del aire Su pequeño reloj Y como les digo Todo esto es lo del aire Que obviamente trae Aire acondicionado Como pueden ver La versión ya Me parece que del 96 Para adelante O del 95 Ya trae Ese control Electrónico En la parte de aquí Y el estéreo En la parte de acá Que prácticamente Le cabría Un estéreo doble A la siguiente versión O al siguiente año Y como podemos ver Aquí no tenemos El estéreo original Pero el dueño Nos hizo a favor Bueno el anterior dueño Nos hizo a favor De entregarnos El estéreo original Que obviamente Lo vamos a estar poniendo Como pueden ver Le faltan ahí La perilla Del bass El balance Y lo que viene siendo Fader Pero bueno Pues es el que está Lo consiguiendo también Sus perillitas Y como podemos ver Es un estéreo de cassette Obviamente por la época Pues traía su Su cassettecito Y pues veanlo La verdad es que Es un estéreo que está muy bueno Obviamente como les digo Hay que estarlo consiguiendo Tenemos un espejo retrovisor En la parte de aquí En sus dos lamparitas Que bueno Recordemos Dejamos cerrar la puerta Para que lo puedan ver Recordemos que en todos Los Lincoln O el Gran Marquise Si estas las giramos Prenden Déjenme poner el switch A lo mejor es por eso Ahí Prendenme Ahí está Y si efectivamente Ya caen el switch Como pueden ver Prenden las dos Y pues es un detalle Muy bonito Obviamente traemos espejito En el lado del conductor Con su luminosidad O con sus luces pues Y del lado del copiloto También Como pueden ver Trae sus estampas originales En muy buen estado Y como les digo El cielo no está Nada quemado Mis amigos No está Ni siquiera raspado Ni nada Los postres También los encontramos Como pueden ver Con tela Igual que en la parte De atrás Y como les digo El tablero La verdad es que Tiene un trato Perfecto Mis amigos Casi casi Está intacto Este Como les digo Es un coche Que prácticamente Está de agencia Como pueden ver Ahí ya prendió Su relojito Digo ahorita No está la hora Hay que ajustarlo Y pues vean Mis amigos Aquí está El tablero Que para esta época Ya era digital Un toque muy muy bonito De hecho Déjenme apagarlo Y vean Ahí pues prácticamente Pareciera que no tiene Cluster Si nos ponemos el switch O lo echamos a andar Pues ya prenden Mis amigos Como pueden ver Tenemos el indicador De lo que viene siendo La temperatura De gasolina Aquí todos los testigos De check engine Este El nivel bajo de combustible El de airbag Como podemos ver La batería Presión de aceite Y freno de mano Que bueno Ahorita se los comento Este Aquí viene lo que viene siendo Para la velocidad Y como les digo Este es un coche Que tiene 107 mil 370 kilómetros Mis amigos Prácticamente es un coche nuevo Para el año Pues es un coche Que sigue siendo Prácticamente nuevo Y aquí tenemos Todo lo que viene siendo El panel De información Como pueden ver Esa es la autonomía Ahí está Lo que viene siendo Más o menos Los litros Que trae Ahorita el tanque La temperatura Del anticongelante Lo que viene siendo Esperenme Que no alcanza A ver bien Este creo que es El rendimiento O este La verdad es que no me acuerdo Bien ahorita Cual de los dos O sea no sé si este O este sea el rendimiento Y Estos dos de aquí Son los que vienen siendo La distancia Que ha recorrido En los últimos Dos viajes En el A O en el B Que pues en este caso Marca la misma Y Como podemos ver La palanca La trae En la puerta De la columna Obviamente con sus cromos Vean nada más Muy muy bonita Obviamente todo bien Bien detallado Bien Cuidando bien Los detalles Su volante también En excelente estado Mis amigos Como pueden ver No está roto Veanlo También obviamente El color de la En la carrocería De la tapicería Perdón Este como rojo Quemado La ves que se ve muy bien Sus botones Para el claxon Ya trae Airbag Mis amigos En lo que viene siendo Del lado del conductor Desconozco Si del lado del copiloto Traiga Y pues trae lo que viene siendo Sus controles Al volante Para el Este control crucero O el piloto automático Como le gusten llamar Los trae aquí Al volante De este lado También encontramos Su encendedor Y su cenicero Como pueden ver Aquí está el encendedor Y su cenicero En esta parte de aquí Y como les decía Según yo había visto Aquí en la guantera Lo que viene siendo El otro encendedor Como podemos ver Trae su manual Ahorita se los voy a estar enseñando Y este mis amigos Este es el encendedor De la parte de atrás Ahorita se lo voy a estar Colocando de una vez Este va En los dos ceniceros De allá atrás Digo desafortunadamente Nada más trae uno Y aquí podemos ver Este es el botón Para lo que me incendió La apertura de la cajuela Que ahorita se los voy a estar enseñando No sin nada Antes mostrarles el manual Mis amigos Como pueden ver Trae su loguito de Lincoln Obviamente en piel Supongo Y pues ven Aquí está mis amigos Su manual La verdad es que muy padre Ahí dice Está un carguería Del propietario Y pues como lo pueden ver Está completito Mis amigos Ahí nos dice Lo de la refacción Las advertencias El cambio de llantas Me parece O esto hace para Lo que viene siendo La presión La temperatura Y pues demás Esto es mantenimiento Como les digo Está totalmente completo Aquí nos está diciendo Lo que viene siendo Los controles al volante Que es lo que les decía Ahorita Y pues demás Mis amigos Ahí está lo del aire Como les decía Pues está totalmente completo Vamos a dejarlo Por aquí Y ahorita lo guardo bien Como pueden ver Sus dos asientos Están en excelente estado Mis amigos La tapicería La tapicería de las puertas También Como pueden ver Está impecable También es descansabrazos Es una pequeña guantera Y pues vamos Para la parte de afuera Mis amigos Ah bueno Déjenme abrir El de la gas Ahí Ahí está Ya botó Este como les digo Desde ahí bota Y pues si nosotros Quitamos el switch Se apaga automáticamente Lo que viene siendo El clúster Mis amigos Vamos a abrir la cajuela Y como les digo Es desde aquí Ay Con el switch también Que se me va la onda Mis amigos Pero no agarra tantos carros Ahí está Ya la botó Y pues vamos Para la parte De la cajuela Mis amigos Ahí está Ahí ya Ah pero La volví a cerrar Déjenme abrirla Desde aquí Ah por aquí Es con la llave Redonda Acordemos Que la llave cuadrada Es para switch Y la demás Es para lo que viene siendo Las chapas O la segura Como le quieran llamar Mantiene que no abre Déjenme ocupar las dos manos Ahí está Mis amigos Ya la pude abrir Como pueden ver Ahí traemos el amplificador Porque obviamente El audio trae su amplificador En esta zona de aquí Va lo que viene siendo La diente de refracción Y el gato Y pues como pueden ver Trae su alfombrita También en la puerta De aquí arriba En excelente estado Su lamparita De este lado Y pues vean Es una cajuela Bastante Pero bastante amplia Mis amigos Ahí trae la jaladera Esta por si quieres Abrir la cajuela Desde dentro Y como les digo Es una cajuela Bastante grande Toda alfombrada Este es el interruptor Para lo que viene siendo La suspensión de aire Recuerden que este coche Trae suspensión de aire Este Para que sea Pues un poquito más Un poquito más confortable Y un detalle Que siempre me ha gustado De estos mis amigos Chéquense Solito cierra la cajuela Solito la ajusta A la altura Y pues es un detalle Bastante elegante Recuerden que estos coches Hasta muchas veces Traean más Elegancia de la necesaria O cosas como Aditamentos Muy innecesarios Este Porque bueno Pues al final de cuentas Es un Lincoln Mis amigos Estos coches Son elegantes Por todos lados Como pueden ver Y como les comenté Ahí está La que viene haciendo Su tapicería Intacta Otro detalle Que me fascina De estos coches Mis amigos Es esto de aquí La alfombra Como pueden ver No es la alfombra común Es una alfombra Mucho más suavecita Que trae como Digamos los pelitos Más Así más tupiditos O más juntos Y la hace sentir Como muy Muy pachoncita Mis amigos De hecho vean Ahí se sume bastante La llave Porque como les digo Es una alfombra Muy diferente A la que encontramos En otros carros Y pues también Tiene su iluminación Tanto de este lado Como de aquel lado Esto como les digo La tapicería De las puertas Está intacta Y déjenme mostrarles Donde es que va Lo que inciende El encendedor Ahí está mis amigos Antes nos haría falta El del otro lado Y un detalle Que se me había olvidado Decirles Es que trae sus No sé cómo se podría decir Para los pies Este O bueno Para cuando te subes Pues Sus embellecedores Del estribo Vienen grabados También con Lincoln Como en un encapsulado A lo mejor Y no lo pueden ver Ustedes Pero viene como En un silicón Y pues véanlo Lincoln Y aquí tenemos El loguito de Ford Recordemos que Lincoln Pues es una filial De Ford A final de cuentas Entonces Pues prácticamente Le tienen que poner También los logos De Ford Mis amigos Vamos para la parte Del motor Nada más Para enseñarles Y también Un detalle Que se me había olvidado Comentarles Mis amigos Chéquense Tenemos esta luz De cortesía En la que viene siendo La chapa Mis amigos Un detalle Bastante Pero bastante bonito Un detalle Que ya los coches Del año Pues ya no lo traen Obviamente Y pues este Sí Déjenme enseñarles Rápidamente El motor Para acabar Como les digo Este trae un 4.6 De este lado De igual manera Encontramos sus luces De cortesía Mis amigos Un detalle Muy muy bonito Como les digo Los Lincoln Traen Este Equipamiento De más Por así llamarle Ah y otra cosa Que se me había olvidado Decirles Mis amigos Aquí trae El auto El auto lamp Que Bueno Para la época También siento Que ya está muy avanzado ¿Qué es el auto lamp Mis amigos? Bueno Cuando el coche detecta Que está oscuro Automáticamente Prende las luces Entonces Pues ese es un detalle Siento yo Ya bastante avanzado Para la época Este Muy muy padre Y pues Vamos a enseñarles El pequeño monstruito Que mueve Toda esta Toda esta masa Mis amigos Es un motor 4.6 Obviamente ya Este Full injection Y pues vean El 8 cilindros Mis amigos En B Muy muy bonito Trae sus Este Sus estampitas Todavía por aquí Este de aquí De Motorcraft Y también De este lado Encontramos Sus este Sus estampas Del control Del control De emisiones Y pues veanlo Está muy muy entero Mis amigos No está nada Manoseado Trae ahí Surreal de inyectores Que es algo Que me gusta mucho De Ford Que lo saca cromados Y pues veanlo La verdad es que Está muy muy bonito La lamparita no prende Supongo que debe ser el foquito Pero veanlo Trae su tela De ahí La verdad es que Como les digo Es un coche Que está En excelente estado Mis amigos Y pues es un coche Que Prácticamente Estuvo guardado Yo creo que Muchos años Como les digo Es un coche Prácticamente De agencia Este les digo Que es Este Electrónico Desde allá adentro Y Este detalle De lo que viene Si viene el fileteado Ya no les dije Pero viene en color vino Porque viene a juego Con los interiores Mis amigos La verdad es que Como lo pueden ver Pues no tienen Ninguna bolladora Muy muy bonito Mis amigos Como les digo Prácticamente Es un coche Sacado de agencia Que 32 años Perdón Después Está Aquí en la cochera Y pues veanlo Mis amigos Como les digo Tenemos el otro Que es este Blanco Con interiores azules Pero la verdad es que No está en este estado Mis amigos Este coche Pues ya está Para estar en un lugar así Techado Cerrado Sin polvo Tenerlo bien Bien guardadito Y pues veanlo Mis amigos La verdad es que La elegancia A pesar de los años Nunca pasa de Nunca pasa de moda Veanlo que elegante Que porte Se ve muy muy bonito Y pues por aquí Le vamos a ir dejando A este video Mis amigos Si les gustó Dejen su like Compartan Suscríbanse Ya saben que me ayudan Muchos suscribiéndose Si les gusta este tipo De contenido de autos Pues ya Saben que tenemos Bastante contenido Tenemos ese Yo por ahí les estuve Enseñando aquellos dos Y pues bueno El día de hoy Tocó otro Lincoln Town Car No me hace falta Enseñarles un Marquis Este Voy a estarles enseñando Coches de suscriptores También Ya los van a estar Viendo más adelante No hace falta Subirles la actualización Del Motorhome Que ya estuvimos Restaurando Y pues bueno mis amigos Si les interesa Este tipo de contenido Ya saben que tenemos Hasta camionetas Coches Este Tenemos motos Tenemos el Motorhome Entonces pues bueno Nos vemos Contenido de todo Lo que hay Mientras tenga ruedas Aquí lo van a ver Mis amigos Entonces Ayúdenme suscribiéndose Y pues nos vemos En el siguiente video Este Ya saben que aquí El contenido nunca falta Ya saben que subimos Videos los lunes Y los viernes Entonces Pues ayúdenme Suscribiéndose Mis amigos Si les gustan Este tipo De joyas Ya también por ahí Hace un tiempo Les estuve enseñando Un Marquis 2001 Con 132 mil kilómetros Ese ya se fue Pero Este Ya también por ahí Lo pudieron ver Estaba en excelente estado Y pues bueno Mis amigos Nos vemos En siguientes videos Hasta la próxima Gracias por ver el video